El incendio de una planta de reciclaje de disolventes y residuos industriales en Barcelona el pasado 11 de diciembre ocasionó un desastre ecológico en el río Besós. Al parecer una parte del agua utilizada por el cuerpo de bomberos para extinguir el siniestro no fue absorbida por el sistema de drenaje y llegó directamente al río, provocando un grave impacto en la fauna que ahí habita, entre ellos cientos de peces que han aparecido muertos. Por su parte la Fiscalía de Barcelona ya investiga la causa de los hechos, así como el cauce del río para determinar la escala de daño a la fauna y las alteraciones que podrían presentarse a causa de los químicos que se filtraron. Mientras que las autoridades de Cataluña, ciudad por la que pasa una parte del río, han declarado estado de emergencia y exhortado a la población a no utilizar agua del cauce ni para el riego ni para los animales de compañía hasta nuevo aviso. Asimismo la Agencia Catalana del Agua ha declarado a medios locales que la empresa dueña de la planta de tratamiento deberá hacerse cargo de la reparación ambiental.